Sí, estábamos, nosotros estábamos en la oficina ahí arriba y de repente se cortó la luz, empezamos a ver humo y cuando quisimos salir el fuego estaba adentro del edificio, en el pasillo, en el fondo y no podíamos salir. Por suerte los bomberos llegaron enseguida, la policía también y nos ayudaron a salir por el balcón. Sí, ahí estamos viendo las imágenes, Pedro, el pasillo este que estamos viendo donde sale el humo negro, ese es el lugar por el cual entran ustedes a la oficina, digamos. Claro, es una entrada del edificio, ahí se divide en dos bloques, el fuego estaba justo entre los dos bloques. El foco fue directamente ahí, o sea que ustedes se asomaron por la ventana después del corte de luz y empezaron a ver el humo que no sabían bien de dónde salía. Claro, porque lo veíamos en la ventana de la calle, veíamos que el humo salía de adentro para afuera y cuando quisimos salir, nosotros estábamos en un primer piso, cuando íbamos a bajar la escalera, estaba todo el fuego ahí, así que tampoco podíamos salir. Bien, ahí estamos viendo cómo quedó el pasillo, realmente quedó terrible. Toda la parte de los medidores del bus quedó todo derretido. Todo derretido. ¿Y saben por qué se produjo específicamente este incendio? No, aparentemente por un tema eléctrico, pero la policía no lo supo decir en el momento por qué había sido. ¿Y cómo estaban las instalaciones en el lugar? El lugar donde fue el incendio estaba todo derretido, todo prendido, pero después el resto del edificio estaba todo lleno de hollín. Pero anteriormente, ¿es un lugar que está mantenido, digamos? Ah, no, sí, sí, está siempre en condiciones. Tiene unas inspecciones que vienen siempre, pero los matafogos están en fecha. Nosotros como somos de agencia de viajes tenemos un montón de regulaciones que al estar en ese edificio las tenemos que cumplir. Claro. ¿Y cuántas fueron las personas evacuadas, Pedro? Eran cinco oficinas, cinco departamentos. En la nuestra estábamos tres, en el de al lado había uno. Una chica en el fondo. Cuatro, cinco. Cinco en total. Ustedes son los que salieron por el frente, pero tengo entendido que también tuvieron que evacuarlos por atrás, ¿no? Claro. Nosotros salimos por el frente, por un balcón de un vecino. El vecino nuestro del otro lado lo bajó por una escalera, lo bajaron los bomberos. Y después las dos chicas que están en la parte de atrás del edificio, que tienen las oficinas ahí, salieron. Una pasó la medianera para el otro lado de la cuadra y a la otra la sacaron los bomberos. Ahí venía una chica que está embarazada, ¿se encuentra bien? Sí, se encuentra bien. Por suerte ya está todo bien. Porque en el momento, bueno, fue un susto, ¿no? Claro, fue un susto. Sí, sí, un momento. Ahí estamos viendo uno de los vecinos, el de la derecha, digamos, en la pantalla que hay en la izquierda, que es otro que también tuvo que salir por la otra ventana. Claro. Esa es la otra oficina. Por la escalera, sí. Por la escalera. Bueno, cinco personas en total que fueron evacuadas. Llegó la policía en un primer momento. Luego los bomberos, sé que han trabajado muy, pero muy bien. Creo que, bueno, han sido dos autobombas que llegaron al lugar. Afortunadamente, bueno, solo daños materiales, ¿no, Pedro? Sí, sí. Por suerte no fue nada grave. Están todos bien. Y los bomberos que llegaron en dos segundos. No nos dejaron terminar de llamar, que ya estaban en la puerta. Sí, en una parte en el video se ve que ustedes miran por la ventana, que el humo salía, pero como que no reaccionaban. ¿Qué estaban esperando? ¿Que lleguen los bomberos? ¿O no sabían que era tan grande el incendio? Claro. Primero no sabíamos bien de dónde era. Y cuando quisimos salir por atrás, por la puerta nuestra, no podíamos pasar por el humo, por el fuego y eso. Ajá. Y cruzar por el balcón, también, hasta que no nos vinieron a ayudar, ¿viste? No sabés. Estaban nerviosos, preocupados, ¿no? Claro, claro. Bueno, ustedes trabajan ahí en una oficina, ahí en la que se ve Somos Mundo, ¿no? Claro. Una agencia de turismo, de viajes. Sí. Bien, bueno, ¿y ahora van a poder seguir trabajando? Porque por ahí, ese es el ingreso de la oficina, no van a poder, ¿no? No, nosotros ya hoy pedimos, estamos tratando con el Ministerio de Turismo que nos habiliten, aunque sea temporalmente, en una oficina que está a un par de cuadras. Los propietarios del edificio también se dijeron que nos iban a ayudar a conseguirnos un lugar temporal porque hay que seguir trabajando, o sea, hay que seguir. Sí. No, hay que seguir trabajando y en la oficina por estos días no se puede porque no va a haber luz, no se puede entrar por abajo tampoco. Claro.